El presidente mexicano López Obrador prometió que no habrá fallas en la electricidad en la elección del 2 de junio. No va a haber apagones para falsificar las actas, no va a haber ratón loco, ni relleno de urnas o urnas embarazadas. Ante las constantes especulaciones por los apagones masivos registrados la semana pasada en el país, debido a la sobredemanda provocada por el calor. Además respondió a las preocupaciones expresadas por la oposición y del mismo INE, que teme que el día de los comicios haya apagones que afecten el conteo tras la emergencia que declaró el SENACE el martes y el jueves pasado, donde aclaró que si es necesario se conseguirán más plantas eléctricas con la finalidad de que esto no ocurra, pues no eran iguales. Pero si se necesitan plantas, se las conseguimos todas, porque estamos dando un seguimiento. Ya llevamos cuatro días sin apagones. Estos cuestionamientos suben por una coincidencia con el director de la CFE, Manuel Barlet, el cual también fue encargado de las elecciones en 1988, cuando era el secretario de Gobernación durante el escándalo de la caída del sistema, en la que falló el conteo cuando resultó electo el presidente Carlos Salinas de Gortari. Ante esto, el INE afirmó que es imposible que exista un fraude durante la jornada electoral tras el PREP o el primer conteo de votos al cierre de las urnas. Además, los funcionarios electorales anunciaron la contratación de varias plantas auxiliares de energía eléctrica y el reforzamiento de la coordinación con la CFE para prever cualquier tipo de contingencia.